Hola, holita, he hecho una pausa ahora, he estado haciendo yoga y he visto que me cuesta, y digo, me cuesta horrores, esto de la gimnasia, yo antes hacía yoga y no me cansaba, y lo hacía las posturas, las sanas, y me salía la primera, y ahora me tenía que poner yoga de principiantes, porque me costaba la hostia, y es por el tema del peso, repito, por el tema de lo que peso, que no es lo mismo mover un cuerpo de 50 kilos a un cuerpo del doble, que pese el doble, ¿me entendéis? Pues eso. Voy a ponerme más para atrás. ¿No es lo mismo mover un cuerpo de 50 kilos o no que pese lo que peso yo? Y quería comentar algo aquí en el canal, que me he quedado, reventada, no hace la clase de yoga, reventada. Es más, no ha acabado, no ha terminado, no ha terminado, me he acabado antes, porque queda bastante heavy, bastante fuerte para mí, ¿no? A ver, a ver si se puede ver, a la clase de yoga, que están haciendo. Y como se puede ver, están haciendo esta clase de yoga, es yoga para principiantes, pero no he podido más, es que no he podido más, el cuerpo me dice, ¡puff! No he podido más. Muchas diréis, Nuri, ponte las pilas. No sé me voy a poner las pilas, pero joder lo que cuesta poner las pilas a un cuerpo que ya está atrofiado. Mi cuerpo se está atrofiando con los años, y tengo una parriga, tío, que tengo un complejo enorme, enorme, con el tema de la barriga. Hago yoga porque pienso que yoga se toca todo también, y voy a hacer un buen día, luego salgo a pasear, pero pienso que estoy atrofiada, estoy, estoy revenida a dudar, revenida, atrofiadísima, atrofiadísima. Y lo que cuesta ponerse las pilas después de tantos años sin hacer nada. Pero bueno, yo he dejado de fumar, el 5 de septiembre dejé de fumar, y ahora me he planteado ponerme en forma, y sé que me costará, pero lo intentaré, al menos lo intentaré. Voy a haceros un ejercicio que va muy bien para la barriga, para el tema del abdomen, y lo he visto hoy por YouTube, que es el ejercicio de yoga. De ponernos así, me dejo caer, me dejo caer la espalda, y subo las piernas al abdomen. Y ahora, en teoría, se llega, subir esto, subo las piernas, aguanto, 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 y sube la cabeza. Para abajo, pierna, y ahora, sería, balancearme, vale, apoyándolos al suelo, y me incorporo. Vale, pues ese ejercicio que se hace, pues también me ha gustado, horrores, y me ha puesto horrores. Y le dije, está jodida, estaré jodida, pero me estoy moviendo, y voy con un garrote, voy con un bastón a la calle, que necesito el soporte del bastón, pero bueno, pero todo es cuestión de paciencia, cuestión de echarle ganas, y pues queremos reducir barriga, reducir peso, bajar de peso, comiendo mejor también. Los jueves me han dicho que, bueno, me lo tienen que confirmar, ¿no? Lo hice en la entrevista el pasado jueves con la chica que lleva el tema de, 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 de grupos para TCA en el CESMA, ¿vale? Yo tengo un trastorno de conducta alimentaria ahora, que es que me pego a trapones de comer, y esto es lo de hablar, se tiene que hablar con otros, con el grupo, con el, con el, con el grupo, con las chicas, que vayan, chicos, que les pase este problema, supongo que habrá más gente que tenga el problema contrario, bulimia, yo ya he tenido bulimia, un principio de bulimia cuando era muy jovencita, con metílico de años, y me quedé en el 42 kilos, 44 kilos, me quedé, es que, yo no sé si me fuera, pero, incluso, eh, decirlo, pero, medio, a nuestro lado, un principio de bulimia, super flaca, super flaca me quedé, y ahora estoy, todo lo contrario, ahora estoy gorda, super gorda, pero bueno, pero todo tiene arreglo, todo tiene solución, y pienso que ahí todo se sale, y eso intentaremos, ¿vale? Saludetes, si os quieren, suscribiros, dadle al like, y saludos en todo el gabinete, hasta el próximo, si os quieren.